¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos a jugar un partidito rapiduti. ¿Con quién podemos jugar? ¿Con quién podemos jugar? Podríamos jugar, por ejemplo... Mira, Babrinca. Vamos a jugar con Babrinca. Me gusta el modelado. ¿Tiene equipación? No tiene equipación. Va de blanco, ¿vale? Y vamos a jugar contra... Contra Sverevo. Venga, vamos a jugar contra Sverevo. De blanco no. Vamos a jugar de azulito. Sí, con esa equipación. Y vamos a jugar un set y dos juegos. Vamos a ver qué tal. Madrid nocturno. Y por lo demás, experto. Así que vamos a darle cañita. Mira, Medvedev. Qué bien está el colega. Que no sé, se me hace un poquito raro. O sea, está muy bien el modelado y demás, pero se me hace raro. Al verlo, como que muy chiquitillo. Alexander Sverev, que ha salido con la camiseta blanca. ¿Por qué? Porque yo le caigo mal. Es un hater. Es un hater. Así que podríamos haber jugado en pista de hierba. Y bueno, aquí estáis viendo los FPS que le he puesto en la parte superior izquierda. Donde veis, bueno, eso, los FPS y los detalles. Por cierto, para mover al jugador de lado a lado hay que usar los gatillos L1 y R1. O botones, porque no son gatillos propiamente, ¿no? Pero es curioso. Vemos también la sombra de las pelotistas. Y vamos a sacar hacia la T. Me encantaría, pero ya sabéis que en esta versión... Vale, no me ha pillado el botón, ¿vale? No me ha pillado. Lo he mantenido, pero no me ha pillado. Algunas veces pasa. No demasiadas, pero algunas veces como que pasa. Mierda, sabía que se me iba a quedar en la red. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Luego voy a poner las sombras para que veáis. Porque sí, tengo las sombras desactivadas, ¿vale? Vamos a darle ahí. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Menos mal que ha caído en su lado. Porque ya me iba a tocar las narices. Vamos con el cortado, ¿vale? Slice. Vamos a ello. Apunto a la T, pero realmente para nada. Y vamos a subir. Claro, la IA sabe muy bien si subo hacia... Si cubro bien. Es que la IA no es tonta en la IA. Pero bueno. Vamos a jugar ahora el servicio listadete. Sabía que se me iba a quedar mi cago en todo lo que hable. La pelota me ha botado muy baja. No he podido retirar al personaje. O sea, echarlo hacia atrás, que es lo que quería. Y bueno, pues me ha reventado, la verdad. Me ha reventado. Vamos a intentar remontarlo. El que tiene ventaja suele ser aquí el restador. Curiosamente. Así que vamos a dar ejemplo de ello. Ahí vemos la animación. El rito de saque de Svereva. Mierda. Me he movido un poco para centrarme más en la pista. Y ese leve movimiento, el juego, lo percibe como un super contrapié, la verdad. Claro, es que si no, no llego. Hay que pararse antes de que el otro le dé a la bola. Mucho antes. Porque, como digo, si no, lo pilla como contrapié. Vamos. Y esa profunda. Vale, 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 vale. Lo hemos invertido de revés al final, con la tontería. Vamos a ver si podemos apretar, porque estoy también muy centro en los FPS. ¿Qué hace el colega? Reventamos la bola. Y ahí está. Ok. Bueno, pues saque cuchara, que lo hacen de vez en cuando. Para mí lo hacen mucho más a menudo de lo que deberían. Hay veces que lo hacen hasta dos veces seguidas. No. Ahí lo ves, por ejemplo, no me ha pillado contrapié. Es curioso. Vamos a ver si puedo meter una profunda. Una anguladita. Y aquí tenemos ya el paralelo. Perfecto. Vale. Podemos ver una repe, por ejemplo. Ahí vemos la repe. Ojo, la cámara bastante, bueno, bien. Vale. En comparado con otras copes, no hemos visto si ha sido línea o cómo ha entrado esa bola. Pero bueno, mejor. Dentro que cabe, mira. Otra vez la ha hecho. Y aquí, bueno, es que lo reventamos, ¿vale? Ese saque está muy OP para el restador, ¿vale? El que resta, pues, tiene toda la ventaja y no debería ser así. Deberías poder hacer un saque cuchara, un saque por abajo. Vamos a salirnos y vamos a poner las sombras, ¿vale? Para que veáis un poquito el juego también. Con las sombras. El problema es el siguiente. Mira. Vamos a ponerla en ultra, ¿vale? Se han puesto. Bueno, estoy seguro de que se han puesto. No lo voy a volver a ver. Y continuar. Esto es una de las cosas de las funciones que están muy bien del juego. Y es que, aparte de que puedes simular el partido, pues, puedes también salirte cuando te dé la gana que se queda guardado, ¿no? Eso está bastante bien. Aquí vemos. ¿Qué pasa con los FPS? Pues, ya veis, 33, 32 FPS. Ahora la gráfica va al 99% prácticamente todo el rato. Normal. Y esto, bueno, porque ya lo he probado antes. Y más o menos, al final, aquí apretamos. Y ahí lo hemos pillado, curiosamente. Como veis, es bastante horrible de ver. Horrible de jugar también. ¡Ojo! Otra cámara que ha salido bastante bien. Esto es muy complicado de que salgan repeticiones buenas. Y que se vea completo el punto. Porque normalmente las repeticiones son horribles. Pero, bueno, ya veis cómo va el juego. Que, por cierto, en gameplay va a 30 FPS en mi ordenador. Que tengo una 4090. Es una gráfica, de hecho, lo ponéis en la parte superior izquierda. Es una de las mejores gráficas que existen actualmente. Y me va así, ¿vale? La CPU no se queda corta tampoco. O sea, de hecho, la CPU, el uso de la CPU ahora mismo es un 10%. Y como habéis visto también, cuando pasa a una cinemática, entre comillas, pasa a la repetición del punto o algo así, aumentan los FPS también. En gráficos y vamos a sombras. Vamos a ponerlo esta vez en very low quality, ¿vale? En la calidad más baja posible. Pero que haya sombras, ¿no? Así que, venga, continuamos. Y vamos a ver el juego ahora qué tal me va. Me irá ya a 60 FPS. Vamos a verlo. Bueno, aquí Coco Gauff, que también me mola. Y fíjate cómo me va, me cago en Panini. Obviamente las sombras ya están peor. Se puede ver, por ejemplo, en la raqueta, ¿vale? El cordaje, la pelota está volando, la sombra. Y bueno, es normal. Y los FPS diréis, bueno, pues ha mejorado mucho, ¿no? 37 FPS. ¿Y cómo estaba? En 33. Como veis, hay un gran y serio problema para mi ordenador con las sombras. Pero es que esto me pasa prácticamente en casi todos los juegos de la compañía de las hormiguitas. Vamos a invertirnos. ¡Bimba! Vamos a ver la repe también para que veáis. Mira, por ejemplo, aquí ya sube a 60 FPS. ¿Veis? Y luego, en la repetición, vamos a ver qué tal. ¿Veis? Esta repetición ya es un poquito más malilla porque no hemos visto el golpe de Babrinca. No sabemos si ha hecho un revés o ha hecho una invertida de derecha. Pero, como veis, también va mejor. El tema es que con sombras es injugable. Por eso, pues, las quito prácticamente. Es una putada, pero bueno, es lo que hay, ¿no? A ver si esto, actualizándolo, pues lo terminan de mejorar. Entonces, vamos a ello, continuar y pim, pam. Perfecto. También tenéis los FPS arriba en toda la esquina. ¡Uy! Que no he movido esto. En toda la esquina pegada. ¡Hombre, Coco! Otra vez tú. Lo he dicho, en la esquina arriba a la izquierda. Pero bueno. Y aquí ya, pues, me va a 60 FPS. De hecho, me va a más. Pero claro, tenemos el problema de que no hay sombras. Solamente la pelota. Red. Y... No le he podido dar. Quería darle. Lo que pasa es que quería que me venía para el revés. A lo mejor le hubiese podido dar si... Si hubiese estado bien colocado, la verdad. Liftadete profundo. ¿Qué hace? Habéis visto que le he dado, ¿eh? Que se ha puesto la rayita azul. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. ¡Corre! ¡Buena! ¡Corre! ¡Corre! Vale, perfecto. ¡Madre mía! Hay cambio de lado. Me gusta mucho el cambio de lado. Porque me baja también los FPS a 47. Me cago en el juego. Lo mal optimizado que está para mi ordenador. Yo creo que es para la generación 4000. Para las gráficas, ¿eh? Pero bueno. Porque antes con la otra gráfica que yo tenía. Que era la 1080. Vaya cambio, ¿eh? Lo que he hecho. Pues no pasaba. Me iba bien. Es curioso, ¿no? Y tengo los drivers actualizados y todo el rollo. De hecho, cambié todos los drivers y demás. O sea, eliminé antiguos. Vamos, que hice una limpieza a fondo. El tema es que el cambio de lado me gusta bastante porque... Bueno, es muy variado. De hecho, es como que se lo han currado mucho. Porque hay diferentes animaciones para ese cambio de lado. No son siempre las mismas. Y sabía que se me iba a quedar. El golpe plano, cuando la pelota te viene muy baja, es complicado de subir. Que para mi gusto no debería ser así. Pero como está diseñado el juego, pues... Es así. Vamos a hacer aquí el passing. Parece que le va a pegar de revés a dos manos. A ver si lo podemos ver. Y si no, pues meto la... No lo podemos ver porque la cámara, como ya os he dicho, pues... Es un poco trolling. Pero lo bueno que tiene este juego es que... Como... Esperate. Creía que se podía pasar directamente a Babrinka. Pero bueno. Vamos a quitar esto. Vamos a darle rápido. Y aquí vemos que parece que le va a dar... Fíjate. ¿No? Me da toda la sensación de que es la misma animación de revés a dos manos. Pero que luego de repente... Bimba. La suelta y tal. No lo sé. Es como una sensación que me da. No digo que esté bien o que esté mal. Simplemente es la sensación que me da. No. Esperate. Me iba a invertir de revés. Eso es una... Fíjate el bote que ha pegado la bola. Esa es como una especie de tejada o algo así. Pero no me gustan nada. Las tejadas... La física de la bola es horrible. Cuando la bola va muy flojita... Buen saque. Es veré. Tú que puedes apuntar. Tú que puedes apuntar. Porque como ya he dicho, en el saque... En esta actualización han dicho... Hemos mejorado el saque. Sí. Pero no podéis apuntar para comprobarlo. Hijo de su primo. Pero qué suerte has tenido. Qué suerte ha tenido el desgraciado. No podemos cortarle la animación del rito a Sverevo. Porque no se puede. En el tenis world tour creo que se podía. Y por cierto. Iban 40 iguales. Pues esto es otro bug. Donde hemos visto que acabo de ganar. Esto ya me ha pasado varias veces. De hecho en algún gameplay que he intentado subir. Lo que pasa es que se ha grabado mal. Porque como veis. Entre los bajones y demás. Hace que la capturadora. El programa de grabación para capturar el juego. También petarde y no saque bien los gameplays. Es... No sé. Es diebroken ¿no? Como lo suelen llamar. Pero bueno. Aquí habéis visto un vídeo comentado. Que me lo habéis pedido muchas veces. Y bueno. Pues no juego. No suelo jugar lo comentado. Porque la verdad es que el juego. De momento gameplay. No me gusta. Otras cosas me molan bastante del juego. Modelados y algunas animaciones y demás. Sonidos algunos. Pero... Pero ya está ¿no? El gameplay que para mí es lo importante. Es donde aquí meten la pata. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Suscribiros. Y hasta más ver. Adiós.